¿Cuál es mi camino? ¿Qué debí cambiar? ¿Qué es lo mejor para mí? ¿Sabes de la infinidad de cosas que puedes alcanzar? ¿Crees que sin intentarlo lo conseguirás? ¿Y si mañana es demasiado tarde? No te rindas ¿Cómo veo mi futuro? Nunca pienses que es tarde Siempre hay nuevas oportunidades para volver a empezar ¡Atrévete!